Mira, ¿cómo dormiste anoche? Bien. Estupendamente bien. ¿Sola o acompañada? Sola. ¿Esta vez sola duerme, sola duerme mejor? Exactamente. Que puede dormir. Exactamente. ¿Tiene sueño? Se pregunta en el diario de las últimas noticias. Tabla con las horas que debe dormir según su edad. Y es que las horas de sueño, ay Dios mío, de los placeres de la vida, dormir. Y dormir bien. Y fíjate que dormir es una de las principales actividades que los seres humanos debemos realizar en nuestras vidas. Tanto así que esta semana la Fundación Nacional del Sueño en los Estados Unidos publicó el número de horas que se deben dormir dependiendo de la edad que se tenga. Porque bueno, la importancia del sueño, ustedes sabrán que son muchas. Y muy largas, así que no se las voy a leer. Búsquenlo en Google. Al igual que nuestro invitado, que ya va a venir. Así es. Quería hacer ese link. Pero fíjate, dan datos bien importantes. Por ejemplo, que las siestas se recomiendan solo para los niños. Es decir, los adultos no deberíamos dormir siestas. ¿Por qué? Dicen ellos. Es decir, uno debería lograr un sueño reparador en la noche. Única y exclusivamente. ¿Oye, en serio? Los expertos recalcan la importancia de que los niños duerman siesta. Ellos tienen la necesidad de dormir más horas porque la guagua dentro del útero tiene un horario cambiado. Fíjate que no sabía eso, Anto. La guagua dentro del útero duerme de día y está despierto durante la noche. Y entonces es al revés. Al revés que la persona ya nacida. Ahora entiendo todo. En cambio, los adultos no deben dormir siesta porque después de los cinco años lo ideal es no dormir siesta, dice el experto. Y si lo haces vas a tener un retardo de la fase del sueño, que es lo que le pasa a los adolescentes. Que toman una siesta y queman la posibilidad de dormir en la hora del sueño reparador, que es a partir de las ocho, nueve de la noche en adelante. Es cuando las mamás dicen, no, 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 que no duerma, no, 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 que no duerma, para que después de la noche se acueste tempranito. Pero eso en los niños no es lo recomendable. Bueno, algunas de las consecuencias y la tabla de los horarios de los sueños según su edad viene destacada en el diario de las últimas noticias en la página 22. Se las voy viendo, revísenlo. ¡Oiga, Llanito!